Bueno, para esta lección de cómo se forman los acordes rapidito, que es de las primeritas, que en muchas clases por allí es de último, está por la mitad. Bueno, ya ustedes tienen ahí la tabla que les di, ¿verdad? La tabla de acordes mayores y menores. No sabemos más nada. Lo único que sabemos es, y el diapasón del 4, también lo tienen ahí dibujado, y cada traste tiene su nota. Entonces ya sabemos que se forman con el primer grado, el segundo grado y el tercer grado, ¿verdad? Y eso se llama una triada, ¿verdad? Entonces fíjense, en el caso de 2, que tenemos ahí, que es la primerita de la tabla, lo mayor, vemos en el dibujo del diapasón que este es 2, perdón, que este es 2, el tercer traste es 2, que este que está acá es mi, este, y este es sol, ¿verdad? Si yo aprieto los tres al mismo tiempo, ¿verdad? Tengo el acorde de do mayor. Pero me sobra una cuerda que está acá, en este caso me sobra esta cuerda al aire. Esta cuerda es si, ¿verdad? Como ustedes lo ven ahí. Pero este traste, como lo ven, es do. Entonces yo puedo apretar acá, con este dedo, para hacer lo mismo. Tocar el acorde de do mayor, o puedo colocar una barra y tocar el acorde de do mayor aquí. ¿Verdad? Que es el mismo, en mi, y el mismo do. ¿Verdad? Que es el mismo do que está acá. ¿Verdad? Esa sería la forma. Ustedes ya con esa tabla pueden hacer cualquiera. Van a hacer re, vamos a ver el re. Que en los libros dicen que si usted aprieta aquí con este dedo, o este dedo, Entonces, este es el acorde de re mayor, si es, pero ¿por qué es el acorde de re mayor? Porque usted tiene, el acorde es re, como lo ven ahí en la tabla, ¿verdad? Re, fa sostenido, la. Entonces, esta cuerda al aire, ¿cuál es? Esta cuerda al aire, re, lo ven ahí. Esta cuerda que le sigue al aire, ¿cuál es? Fa sostenido. Y esta cuerda que está aquí, al aire, es la. Entonces el acorde de ese día, si lo tocamos en el orden de las cuerdas, O sea, estas tres cuerdas, ¿verdad? Si toco estas tres cuerdas al aire, que estas tres cuerdas, estas tres cuerdas, solamente la tres, es re, ¿verdad? Re. Pero me sigue sobrando esta. Y esta, que está acá, es re también. Entonces, como re es la fundamental del acorde, o sea, la primera nota de un acorde, el grado uno, se llama fundamental, es que hay que respetarlo, es el que manda. Entonces, si yo puedo repetir siempre el grado uno, yo lo repito, ¿verdad? Entonces, como esto es re, claro, las cuerdas al aire son re, y si aprieto este re, entonces esto me da re también. Pero si toco las tres nada más, es re, y repito la última esta para que sea re. Es re mayor. Entonces, ustedes con esa tablita y el dibujo del cuatro, ustedes pueden sacar el acorde que sea en la tabla de re mayor. Después vamos a ver por qué eso se llama mayor o menor, que lo vamos a ver más adelante en los intervalos. Ahorita mismo una lección muy cercana. ¿Verdad? Y también tiene la tabla de los acordes menores, ¿verdad? Que hacen el mismo procedimiento. Exactamente igual, el mismo procedimiento. Entonces, grado uno, grado tres y grado cinco, y repiten en el grado uno. ¿Qué pasa si yo no puedo repetir el mismo, la misma nota, como en el caso de sol? ¿Cómo es sol? Sol, la y si. ¿Verdad? Si sería el grado tres, que es este que está acá. Si, sol y si. Después viene si, do, re, que es al aire, ¿verdad? Esta cuerda al aire es re, por eso que este es sol. Pues tiene sol, si y al aire re. ¿Verdad? Son los tres grados. ¿Qué me queda aquí? Esta cuerda, pero sol no está por aquí. Sol en esta cuerda está aquí, mire. Sol aquí está mi, va a este sol, aquí en esta cuerda. Por aquí abajo está. Entonces, ¿qué hago? Si la dejo al aire, sol, la, si. Yo puedo aprovechar una nota de la escala cualquiera, cualquiera de esas notas que está ahí en la escala. Ustedes ven ahí. Sol, sol, la, si, do, re, cualquiera. Yo la repito. En este caso, lo que estoy repitiendo. Este es si al aire, esta última cuerda al aire, esta última al aire, es esta misma que estoy pisando aquí. Es el tercer grado de la escala de sol. ¿Verdad? Pero, fíjate, sol tiene sol, la, si, do, re. Yo pudiera repetir este re aquí también. No pasa nada, mire. Repetir ese re ahí. O repetir el si, que también lo estoy tocando. Ahí no hay ningún tipo de problema. Bueno, entonces ya saben cómo formar los acordes con el grado 1, 3, 5, y repitiendo cualquiera de las notas, pero preferiblemente la fundamental. Bien. Gracias. Gracias.